muy buenas amigos culés que tal estáis feliz año nuevo 2019 voy a empezar este vídeo hablando de una campaña mediocre y una campaña injusta de un diario culé muy famoso contra la vuelta de neymar un diario llamado muy culé que por cierto tiene lo de culé lo que tengo yo de rubio es decir nada machacando a neymar manipulando las encuestas diciendo que la mayoría de los aficionados no queremos a neymar cosa que es mentira porque yo sé y yo entiendo de este mundo humildemente lo digo y sé que la mayoría de los culés queremos a neymar y yo formo parte de esa mayoría porque quien quiere el bien para el barcelona y quitando rencor sabe que neymar cuando va a volver a barcelona no va a traer más que cosas buenas goles regates asistencias etcétera luego dicen que los socios dicen no a neymar y prefiere la de embele el socio cuando ha dicho no si el socio si no vota no puede saber si dice no o si a mí las encuestas esas a mí sinceramente no me fío de ella yo me fío del socio cuanto cuando vota y el socio ha votado dos veces la primera para elegir a bartumeu y esta directiva a la segunda para decir no al nuevo escudo que por cierto a mí no me gusta absolutamente nada yo prefiero el actual luego meter a denbele en el ajo de que denbele es mejor de que el socio y los aficionados prefieren a denbele que tiene que tiene que ver que tiene que ver por dios eso no tiene nada que ver yo prefiero a denbele y prefiero a neymar y prefiero a messi a prefiero a todos los buenos jugadores que esté en nuestro equipo y aparte es prácticamente compatible neymar con denbele son compatibles no solamente eso no solamente eso sino ahora viene notición según dos medios deportivos de prestigio el barcelona no está solamente trabajando en la vuelta de neymar sino está trabajando para unir a neymar con denbele y que neymar denbele junto con messi sea el tridente del barcelona del 2019 2020 esto ha sido mi notición de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo